¿Qué dijo? ¡Herminda! ¿Pero qué pasa hoy? Tenemos suerte. Hola. Uh, está lloviendo. Hola. Eh, buenas noches, qué lástima, se perdieron 2.000 pesos, maestro, la casa de Herminda Ramallo. Maestro, se perdieron 2.000 pesos, maestro. Herminda Ramallo, Marcelo Tinelli te habla. ¿En serio? Poné la tele, maestro. Sí, poné la televisión, Marcelo. Estaba durmiendo. ¿Estaba durmiendo, maestro? Sí. ¿Quién habla? Marcelo Tinelli, maestro, te perdiste, decías video match, video match, te ganamos. Sí, poné Marcelo. Te ganaba... Mira, poné Marcelo Tinelli, hombre. Vamos. ¿Quién habla? Marcelo Tinelli, poné la tele, te estoy saludando. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? ¿El marido de Herminda? Sí. Y Marcelo Tinelli te habla, poné Telefe, vas a ver. Ahí está, sí. ¿Ahí estoy yo? Sí. Hola, esposo de Herminda. ¿Cómo te llamás? Eh, Oscar. Oscar, estabas torrando, estabas durmiendo. Sí. Se perdieron 2.000 pesos, Oscar y un electrodoméstico, si decía video match, video match. Qué lástima. Muy bueno. Muy bueno. Vale suerte. Bueno, Oscarcito, mandale un beso a Herminda, que descansen entonces. Bueno, chao. Chao, maestro. Chao. Se va a pensar que soñó, maestro. Vamos, es un sueño, fue. Vamos. Vamos.